¿Qué es la infección del tratamiento del tratamiento del tratamiento del tratamiento del tratamiento? ¿Qué es la infección del tratamiento del tratamiento del tratamiento del tratamiento del tratamiento del tratamiento? Podríamos acercarnos de repente a un diagnóstico visual, pero nos gustaría un poquito más de información. No parece que esto fuera una infección, debido a que la infección se hubiera producido probablemente a la semana, semana y media, dos semanas de haber realizado el tratamiento. Cuatro meses después es muy poco probable que esto sea una infección. Podría ser más bien una reacción inmunológica a los componentes de la pintura que puede haber tenido su tatuaje. ¡Gracias! ¡Gracias!